Buenas, buenas, buenas de nuevo una vez más. Bienvenidos al canal. Mis amores y mis corazones, bienvenidos y espero que estén pasando un día excelente. Por aquí hay mucho frío. Quería hacerle un videíto, pero antes de comenzar el video quería darle las gracias a cada uno de ustedes. Ya llegamos a los 12.000 suscriptores. Bueno, ya nos pasamos ya. Y también quería empezar a hacer como saludos en cada video. Y en el día de hoy voy a saludar a las tres de ustedes, que son Dayana Fernández, que siempre ve mi receta. Y es una de las que más me motiva a seguir haciéndoles videos, porque siempre me está diciendo que aprendí muchísimo con mis videos. Pastora Ramos, que cuide a sus dos nietecitos. Le mando besitos y muchas bendiciones a sus dos niños. Marielis Martínez, que es una suscriptora que hace unos días me comentó que iba a hacer la ciudadanía. Y que tenía un poco de miedo sobre la ciudadanía americana. Y yo le dije que sin problema que fuera, porque ya yo pasé por eso y les hice un videíto, que espero que los hayan visto aquí en el canal. Y aprobó, hoy aprobó a esas tres. Querían felicitarlas hoy. También quería decirle que la recetica del día de hoy es una ensalada fría. Un poco diferente a una que hice en el canal. Voy a utilizar otras cosas que no utilicé. Y también esta ensalada se presta para ahora, para fin de año, para las fiestas navideñas. Y hablando de fiestas navideñas, les voy a enseñar por aquí. Esto se lo compré hoy. Yo fui a Sam's Club. Y entonces, bueno, se lo escribí todo por aquí. Para mi mamá en Cuba, que le voy a enviar un paquete. Y entonces, quería enviarle estos chocolaticos. Porque los viejitos, los viejos, bueno, viejitos no. Tampoco es viejito así, como que... Pero mi mamá ya tiene 70 años. Y la vida está hecha de pequeños detalles. Y esto, yo sé que le va a gustar mucho. Y más todo lo que le escribí arriba. Bueno, vamos a comenzar ya con el video. Para hacer esta ensalada fría, vamos a necesitar mayonesa. Esta vez la voy a utilizar ya hecha. Pero si la quieren hacer con mayonesa natural. Y no saben hacerla. O sea, natural en el sentido de que mayonesa casera. Yo les tengo un video de cómo hacer la mayonesa casera. Que es súper fácil. Ahí en el video, en mi canal, lo pueden buscar. Tengo muchísimos videos que a lo mejor quizás no han visto. Y pueden buscarle a la mayonesa casera. Yo voy a utilizar esta mayonesa que me gusta mucho. Porque no tengo tampoco tanto deseo ir de ponerme a complicarme la vida. Porque esta mayonesa, esta ensalada la estoy haciendo porque Joan está loco por comer hace días. Entonces yo le dije que sí le iba a hacer. Voy a utilizar una papa. Que es grande. Y si es pequeña, podemos utilizar dos. Jamón. Voy a utilizar, no todo el pollo. Voy a utilizar de este pollo que está asado ya. Voy a utilizar la pechuga. Le voy a quitar todo el pellejito de afuera. Y le voy a desmeduzar o ripiar, como decimos en Cuba. La carne. Voy a utilizar coditos. Pueden utilizar en cambio. O sea, en vez del codito puedo utilizar también espagueti. Pero bueno, en este caso hoy yo voy a utilizar estos coditos. O macarrones, como le dicen aquí. Voy a utilizar esta piña que está buenísima. Tiene tremendo olor. Y voy a ripiar el pollo. Voy a picar la papita. Como la voy a hacer. O sea, la voy a lavar y le voy a explicar aquí más o menos como yo lo pico. Picar el jamón. Pelar la piña. Y les voy a decir que yo hago con la piña para que vayan haciendo. También voy a poner, a ablandar ya los coditos. Los coditos siempre los hago un poquito más blanditos. Yo, como si fuera a hacerlo con jamón y con salsa de tomate. Voy a hacerlo un poquito más blandito. Porque recuerden que el codito es algo que, o sea, la ensalada fría es algo que hay que refrigerarlo. Y entonces el frío del refrigerador tiende a ponerlo un poquito durito. Por eso la debemos de cocinar un poquito más. Voy a preparar todo esto y vamos a seguir con todo lo demás en el video. Bueno, y en lo que se va ablandando los coditos, que ya los voy a echar. Si escuchan un ruido, ya ustedes saben que no se los tengo ni que repetir. Es Justin que está allá en su cuarto cantando y jugando con sus carritos. Tiene tremenda huella. Justin es el escandaloso. Ni voy a meter mucho el nombre porque si no va a venir acá. Entonces, miren como yo pico estas papitas. Estas papitas las pico en cuadritos. Voy a hacer unas lasquitas así, con este cuchillo que tengo que tener tremendo cuidado porque es una navaja. Déjame picarlo mejor así. Me da hasta miedo porque este cuchillo corta mucho. Voy a hacer como unas lascas así, ¿ves? Más o menos gorditas. Las voy a picar así. La ensalada es algo que usted le puede echar lo que quiera. Le pueden agregar cebolla, aceituna, lo que quiera. Pero a nosotros, por ejemplo, a mí no me gusta la aceituna ni nos gusta la cebolla. Entonces, yo las hago así. Pero la ensalada, la palabra lo dice, es ensalada. Puede tener de todo. No tiene como un parámetro específico que tienes que tener. Hay quien le echa huevo, pero eso es como si te la vas a comer en el mismo día. Porque el huevo es algo que se puede descomponer fácil. O sea, se puede dañar mucho más rápido que un ejemplo que es jamón. Entonces, no me gusta tampoco. Y le echan también a veces manzana, pero no me gusta con manzana, me gusta con piña. Ya el sabor que le voy a dar, dulce, lo va a tener la piña. Que la voy a pelar, la voy a picar así en cuadritos y lo voy a decir como la hago. Y ahí ya están ablandándose lo que es los coditos. Y voy a picar la papa como la estoy picando ahorita. Y entonces la voy a poner a cocinar con un poquitico de sal. Ablandar bien. Y entonces las vamos a... Ya cuando esté blandita, la voy a separar por un lado. Para que se vaya enfriando. Lo que sigo haciendo los otros... Bueno, no voy a parar de hacerlo porque ya piqué jamón, que ya lo tienen picadito ahí. Ya piqué el... Ya estoy picando los papitos y me falta la mala piña. Que en este caso es Joan Menuda, pero el señor Joan... Está en el garaje que se compró una pistola submarina de esta. Porque ahora hizo un canal ahora de pesca porque yo lo embullé. Pero a él le gusta pescar y todo eso. Como les dije en el video del... ¿Cómo se llama? Del apolito mío de Navidad. Que si no lo han visto, lo pueden ver ahí. Déjenme enseñárselo. Déjenme enseñárselo. Oye, disculpen el reguero que van a ver. Porque yo estoy aquí. Miren el apolito como me quedó de lindo. Yo no sé, pero... No sé si a ustedes les guste. Pero a mí me encantó. Y ya le había puesto un regalo a Justin. Pero se lo tuve que quitar porque el señor dice... Mami, ya Santa me trajo un regalo. Vamos a abrirlo. Y tuve que desaparecerlo y esconderlo. ¿Vieron qué lindo me quedó? Bueno, voy a seguir con mi receta. Ya aquí están blanditos los coditos. Entonces lo que voy a hacer es lo voy a sacar de aquí. Y entonces lo voy a lavar. Y lo voy a ir poniendo en el recipiente donde voy a ir poniendo la ensalada fría. Ya aquí piqué la piña. Entonces la voy a poner en este sarténcito. Que es un sartén pero alto. La pongo bien bajitica. Le voy a rociar un poquito de azúcar. Oye, esta piña estaba riquísima. Hasta Justin y todo comió. Que a él le gusta la piña. Pero como en pizzas hawaianas y eso. Entonces le voy a echar más o menos así. Eso que vende azúcar a ver polvoreándole el azúcar. Y le voy a rociar un poquitico de agua. Estoy rociando aquí un poquitico de agua. De por sí las frutas sueltan un poquitico de eso. Y aquí tengo el pollo desmeluzado. Aquí es tremendo rellero. Ahora voy a empezar a fregar. Ir lavándolo todo lo que está en el medio. O sea, lo que voy a ir utilizando. Y si escuchan un ruido. Ya ustedes saben quién es. ¿Quién está ahí? Mirenlo, ahí vieron. Él tiene un lío con los carritos. Él está jugando con los carritos. Él tiene un lío con sus carritos. Él está ahí. Esa es la bulla que ustedes escuchen. Ya ustedes saben que cuando uno tiene niños en la casa es así. ¿Quién es tu corazón? Mami, yo digo que está jugando juegos de carritos. Está jugando juegos de carritos. ¿Qué trabajo estoy pasando con el inglés? Porque a pesar de que él no va a la escuela, tengo que estar rectificando el español. ¿Por qué? ¿Por dónde es la puerta? ¿Por qué? Esa es la puerta. Tíralo un beso a tu mamita. Mira, tíralo un beso a mamá. No. I love you. Te amo. Me responde en inglés. Quería especificarle que los macarrones tienen, cada paquetico tienen 200 gramos. En total serían 400 gramos. Y aquí está haciéndose la piña porque me gusta cocinarlo un poquito porque así le da más, saca más como el dulce. Y como le echo un poquito de azúcar, entonces te queda más dulcecita, que es el contraste con lo salado de lo demás, de jamón, de pollo. Miren ya aquí cómo está el jamón picadito. Lo pueden picar más pequeño si quieren. Ya el pollito está allí ripiado. Los macarrones blanditos. La papa. También le dijeron que le pueden agregar huevos, cebolla, lo que ustedes quieran. Pero bueno, a mí me gusta más así. Y así se los recomiendo, que de verdad que es riquísima. Porque esto es algo que lo pueden hacer para toda la gente, ¿me entiendes? Si tienen una actividad y hay personas que, por ejemplo, no comen cebolla, ya cuando prueban la ensalada no les va a gustar. Si hay personas que no les gusta el huevo, ya no les va a gustar si se le agrega, ¿me entiendes? Entonces, estas cinco cosas es algo que a todo el mundo le gusta. Y bueno, la mayonesa, que vamos a utilizar esta. Pero también la pueden hacer natural. Que si les quiere hacerla natural y no sabe, en mis videos están las recetas. La pueden buscar en los videos. Recuerden, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que os suba un video. Voy a seguir ya cuando haya pasado este tiempo. Que ya esté lo que es la piña esté bien. Y entonces, para mezclar todo y decirle ya lo último. Bueno, ya está aquí todo, todo lo que necesitamos. Y entonces, primeramente, voy a abrir la mayonesa para tenerla ya abierta. Es lo último que siempre he hecho, pero cuando está sellada, para no estar pasando trabajo entonces. O sea, tanto trabajo. Porque después tengo que estar dejando de grabarlo o poniendo esto. Mira, y aquí tengo lo que es los coditos. O los macarrones, como le dije. Y aquí está lavadito, como se los dije. Yo después que lo llevo y todo, lo pongo en esto. Tremenda huella que sintieron, ¿no? En esto. Y aquí los pongo y los lavo. Le echo agüita fría y los lavo bien. Bueno. Le vamos a poner el jamón. Esto no tiene orden específico. Esto es para que... Para que vayan teniendo una idea. Y entonces los vamos a ir mezclando. No sé si me vaya a caber todo esto. Creo, creo, creo. Que no me va a caber todo aquí. Porque cuando le eche la mayonesa, no. Tengo que... Voy a tener lo que mezclar. Y algo más grande. Entonces tuve que pasarlo para este. Porque en este calderito sí me cabe. Porque en aquellas fuentes demasiado pequeñas. Muy poco espacio para menear. Porque estos tienen que menearlo bien para que todo se mezcle. Perfecto. ¿Veis? Y esos grumitos que se hacen cuando... Vea así. Cuando los coditos se van enfriando. Que se pegan unos cómodos para que queden todos bien disueltos. Bueno, así sí me gusta. Entonces vamos a echarle la piña. Miro como crea una almivita a la piña. Que esto le da un sabor riquísimo. Porque es contraste entre lo salado y lo dulce. O sea, vamos a mezclar la piña. Yo creo que una ensalada fría sin piña no es ensalada fría. A mí me encanta. Me encanta, me encanta, pero me encanta. Miren esto. Y tiene un clase de olor esa piña. Estaba riquísima, verdad. Como pocas veces la encuentras aquí en Estados Unidos. Porque aquí casi todo es... Tiene muy poco sabor. Vamos a echarle el pollito. Este pollito asado. Este pollito también lo pueden hacer en la casa. Este yo lo compré hecho allá porque fui a Sam's. En cualquier tienda. Aquí en el Walmart y en todos lados lo venden. Asaditos. Pero en el Sound Club me gusta mucho. Y ya lo mezclan así también. El otro video que yo tengo en el canal. Que es prácticamente cuando empecé a hacer el canal. Lo hice solamente con jamón. Pero yo me digo hoy no, echarle el pollito también. Entonces, complaciendo peticiones el día de hoy. Estas son las papas. Que las papas no he hecho mucho. La papa es lo que le dan una textura riquísima. Y es como más cremosita. Vete, te hace que la ensalada se ponga más cremosita. Y aquí está todo completamente mezclado. Y entonces la mayonesa es algo que es al gusto. Hay quienes les gusta mucha, mucha mayonesa. Hay quienes les gusta menos mayonesa. Como todo lo que hice porque uno encuentra gusto para todo. Yo voy a ir echándola. Esta mayonesa es buenísima porque es súper. ¿Cómo se dice? Voy a ir echando esa. Así. Esto eché como más o menos. Como si fuera un pomito. Tiene siendo como un pomito porque esa mayonesa hace como dos, como tres. No, como tres, como. Y la voy meneando. Creo que increíblemente. Eché la justa que llevo. Creo, fíjate. Oh, esto lo que tengo es un dolor en el brazo. Yo tengo un dolor en el brazo porque Justin duerme al lado mío. Justin tiene un cuarto. Un día esto se lo voy a enseñar. Que él tiene su camita de lo más linda de McQueen. Con lucecita. Con todo. Y él duerme arriba de mí. Y entonces yo le puse o le compré un catre en Amazon. Y se lo puse al lado de la cama porque uno tiene que descansar también. Y lo paso para ahí. Cuando él se duerme al lado mío y yo lo paso para ahí está tres, cuatro horas. Pero ya cuando yo me voy a virar por la que estoy virando me lo tengo pegado atrás. Si no, entonces me ala el brazo y se acuesta arriba el brazo mío. Me tira un pie por arriba. Y así. Es que era su papá y todo. Tiene tremendo lío con el papá. Pero él tiene una obsesión conmigo. Que ojalá que... Hay que aprovecharlo. Porque ya después cuando se enamoran y se casan ya. Adiós mamá y adiós papá. Y yo ahora puedo ser media melancólica. Si hacer estas cosas me da una tristeza porque digo mis hermanos que nunca le he podido cocinar ni nada. Porque yo soy hija de viejo. Y mis hermanos... Cuando yo salí de Cuba tenía 21 años. Y yo cuando que iba empecé con Joan y yo cocinaba en mi casa y eso. Pero es diferente porque uno está aprendiendo. Pero ahora que yo sé hacer tantas cosas y que me da cosas así. Y por eso cuando voy a Cuba los saco y los llevo donde quiera y mi tío. Y tengo amistades que porque la familia no... Tienen que estar con lo último para que andar con ellos. Yo soy tan natural. Que si hay alguien de mis amistades aquí que ve mis videos que Dailín está ahí puede saber como yo soy. Yo si no me destiño ni me decolor. Sigo siendo la misma hasta que se seque el malecón. Bueno. Aquí a mí me encantó así. Este es para mí el punto, el término de la mayonesa. Váyame. Si lo hubiera querido echar tan parejo no me hubiera quedado. Me gusta así. Ni muy, ni muy poca, ni demasiado. Voy a echarlo en el molde y vamos a enseñarle la presentación. Díganme ustedes mismos cómo se ve eso. Eso está para quedarse ahí comiendo una hora. Miren. Les quería decir que estoy sumamente contenta porque hayan visto el video hasta aquí. Si lo vieron hasta aquí, no olviden suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Y que lo disfruten. Buen provecho, ¿ok? Besitos. 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 Gracias.